Este es un compás alemán, viene con estuche terciopelo y trae varias piezas de las cuales muchas vienen con su contramarca no se alcanza a ver, tal vez se puede ver en las fotos hace falta una pieza aquí y esta tiene el pequeño detalle de que tiene una de las puntas está despuntada y se alcanza a ver sólo una de las puntas está completa el resto de las piezas están en muy buen estado de conservación es una excelente pieza viene su sello Madden German